¿Quiénes son los cinco finalistas? Liliana, una pregunta. ¿A ti quiénes son los cinco finalistas de esta temporada? ¿O a quién te gustaría ver a ti? Échame ese chisme, Pabé, en tu opinión. Me están pidiendo ayuda para todos. Me están pidiendo por las redes. ¡Ayuda, pulano! ¡Ayuda, prensa! Y yo quisiera ayudarlos a todos porque todos de los que están todavía ahí dentro se merecen porque han aguantado mucho. Se merecen tener... Para mí son todos ganadores, de verdad. Como yo me considero ganadora también. Cuando me decían la segunda eliminada, yo, ¡no, no, yo no soy eliminada! No me recuerdes. La cara de Madison. La cara de Madison era... Y tú estás bien. Madison no se lo creía. No. O sea, yo lo miraba. Fue épico. Pero para mí todos son ganadores. Pero me gustaría ver las mentes de los espíritus más fuertes. En la palestra. En primeros... En primeros... En primeros puestos. Y te estoy hablando de fortaleza espiritual, mental y emocional. El primer nombre que me viene a la mente es... Pata y Navidad. No porque seamos amigas y hemos hecho clic, sino porque la consideré igual de fuerte que yo en esos tres niveles. Yo iba lista para durar hasta la última semana. Puesto número dos, se lo doy a Pepe. Cuando me despedí de él, le dije, sigue siendo salmón contra corriente. Muchos de los integrantes, sobre todo los varones, se vieron intimidados por la presencia de Pepe porque no quería nadar con la corriente, sino en contra. Es un muchacho bonito por dentro y por fuera, muy estable en su mente y en su espíritu y en su corazón. Yo lo veo en segunda posición. No sé si están de acuerdo conmigo, pero se lo llevó a todos por delante. Tan fue así que lo sacaron al Zoom varias veces y cada vez que entraba, entraba con una hacha, con una espada en la mano y un escudo en la otra. Me encanta su actitud de vénganse, aquí los espero, voy con todo. No me importa lo que piensen. Lo criticaron porque dormía demasiado. Lo criticaron porque hacía o no hacía. Eso yo lo viví, lo vi. Y yo le aplaudí al hecho de que no me importa lo que piensen, voy a dormir si mi cuerpo necesita descanso. Voy a hacer ejercicio, no cuando ustedes quieran, sino cuando mi cuerpo lo amerite, cuando mi espíritu necesite respirar. Yo me voy a meter en el gimnasio. Siempre llevó la contraria de todos. Eso, por supuesto, no lo creó muchos amiguitos, pero lo hizo bien. He stood his ground. Se paró en su territorio y lo mantuvo. La tercera, la tercera porque es mujer. Es un espíritu muy lindo. Es muy light. Ella es hermosa por dentro y por fuera. Lo ha hecho bien hasta ahora. Al principio, en las primeras dos semanas, no la sentí tan fuerte a nivel emocional. Estaba muy nerviosa y temerosa de salir. La vi lloriqueando varias veces. Y yo estaba ahí para confortarla, decirle, no pasa nada. No deja que tu familia te vea débil, llorando, temerosa. Que te vean hermosa, tranquila, fuerte, en control. Se merecen eso. Apreta que vamos con todo. El tercer lugar, y espero no equivocarme, se lo doy a Madison. Esos son los tres primeros lugares que yo veo aquí. Que se lo merecen. Y me encantaría verlos en la última, en la última, en la recta final. Aunque recalco, para mí ya todos ganaron. Todos, absolutamente todos. Esta ha sido una temporada típica, donde ha pasado todo lo inesperado. Donde se ha salido gente, antes de tiempo. Donde han tenido que renunciar varios. Donde han pasado ciertos temas delicados. Aquí y en otros países. Pero ha sido interesante, ha sido interesante. Y de eso se trata, en mi opinión. Yo le cambiara el nombre. Yo no le pusiera ya la casa de los famosos. Le pusiera algo así como la casa de las personas que están buscando relaciones amorosas. Hay algunas mujeres, yo diría, que están buscando machos. Vengan, vengan, vengan todas las que estén buscando machos. Sin insultar a nadie. Pareciera que fuera así. No sé, yo le cambiara el nombre. O vengan, separaría los influencers de los artistas, en realidad. O las figuras conocidas, relevantes, pero no tan conocidas, que deberían ser más adelante artistas. No sé si me explico. Sí. Pero sí, yo haría una. El casting estuvo un poco incoherente. Yo me veía contigo. Yo me veía contigo. Pero lo hemos disfrutado. Liliana, yo me veía contigo porque yo audicioné como fanático. Cuando yo, ay, con Liliana me muero. Ya yo estoy, claro. Y no quedé. No quedé. Ay, sí. Me entero, pero no te dejo mentido. Si eso es lo que tú quieres, sigue persiguiendo tu sueño, pero deja a Dios ser Dios. Él decide cuándo vas a entrar tú y con quiénes. Claro. Porque de estos tres meses, la gente no sale igual, padre. Y las carreras de los que están dentro no terminan, no continúan igual. Yo diría que es un arduo trabajo no mantenerse hasta la final, sino salir ileso de lo que pudiera pasar estando uno dentro de la casa, que uno no se entera nunca, sino hasta la final. Yo creo que ese es el mérito mayor de este juego. Liliana, una pregunta. Para ti, ¿quiénes son los cinco finalistas de esta temporada? ¿O a quién te gustaría llamarlo?